Pide que tres vengan a la mitad de la cancha, tres hombres de River. Otro centro al área, buscaba Baro Beiro, se quedaba y gol, Deniz. ¡Gol! Desarmiento, desarmiento, desarmiento de Jurín. Apareció Niz, antes de zurda no pudo y vino el segundo de River. Ahora la termina empujando casi debajo del arco de Baro Beiro que se quedó. Descuenta el conjunto de Jurín, descuenta el conjunto de Sarmiento. River dos, Sarmiento uno a los 26 del primer tiempo, Niz. Sí señor, Niz, Alexis, Niz el autor del gol. Más lógico esto por lo que se daba. Más lógico un gol de Sarmiento por lo que estaba pasando segundos antes, un par de minutos antes del segundo de River. Se la lleva puesta Poncio, toca Niz en la línea. Baro Beiro estaba abajo del travesaño, River no respondía en los centros. Era la fórmula. Baro Beiro. L geschafftír a ponerse la vunlaje de dentro. andez.